Ante una serie de acusaciones que se habrían realizado a través de Twitter sobre la mandataria del Departamento del Valle en cuanto a la inversión desmesurada de recursos económicos en publicidad sobre su gobierno, Dilian Francisca Toro ha reiterado que mostrará un informe de la inversión donde realmente se ha mostrado su gestión. Eso fue una mala interpretación de la persona, además con mensajes malintencionados que ya lo he dicho en Twitter precisamente y bueno vamos a pasar algo que es realmente lo que nosotros hemos invertido porque uno invierte en promoción del departamento, una cosa es invertir en promoción del departamento y otra cosa es invertir en publicidad y nosotros lo que hemos hecho es invertir en el conocimiento, en que el país, no solamente el país sino internacionalmente conozca el departamento. Por otra parte manifestó que lo que realmente busca por medio de estas acciones es mostrar una región que ha avanzado positivamente. A ese departamento líder, a ese departamento pujante, a ese departamento que tiene una gente buena, una gente que quiere salir adelante y que pues estamos logrando el cometido que teníamos, recuperar el liderazgo, recuperar la confianza y pues por supuesto lo hemos demostrado con realidades y con hechos. Pero sí le puedo decir que estoy muy satisfecha del trabajo, eficiente, responsable, comprometido y transparente que hemos hecho en la gobernación. No obstante, ante este caso que ha sido público por medio de redes sociales donde participa un coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión FLIP, se solicitó un informe desde el pasado 14 de noviembre, el cual hasta la fecha no ha sido respondido. Sin embargo, están a la espera de esta solicitud que será resuelta en los próximos días por la gobernación del Valle.